Estamos aquí para hacer un convenio con Punta Gorda Rotan. Vamos a tener intercambio entre culturales, cosas educacionales, culturales, y tal vez intercambio entre practicar más la cultura de Garifuna, entre las ambas naciones y países de Belice, de Municipalidad Punta Gorda de Belice, con Punta Gorda Rotan. La celebración de la llegada de los Garifunas a América este próximo mes, en abril, se celebra y ¿habrá visita de ustedes a Punta Gorda Rotan? Estamos pensando sobre este tema. Voy a hablar con el mero alcalde de Punta Gorda, de Punta Gorda Belice, sobre este tema. Ojalá que podamos llegar aquí con un grupo de Belice. ¿Cuántos habitantes tiene la comunidad de Punta Gorda en Belice? En Punta Gorda en Belice tenemos 6.000 personas, pero como está desarrollando más, ya van a estar como entre dos o tres años, 7.000 habitantes. ¿Cuál es el comercio en Punta Gorda Belice? ¿De qué viven en esta comunidad? Comercio, tenemos fábrica de chocolate, tenemos fábrica de turmeric, que vendemos a Canadá y de las islas caridenias. El turismo es grande, porque es el número uno para tener más dinero. La población de Punta Gorda, estamos hablando del tipo de raza que hay en Punta Gorda. Ok, la mayoría es de Garifuna y después tenemos gente de igual Honduras, tenemos gente de americanos, tenemos indígenas como mayas, tenemos mezclas mestizos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!